¿Alguien se imagina la medicina por qué? ¿Alguien más? Gracias. 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 ¿Alto? ¿Alto? ¿Tú qué crees? Porque, como se menciona que la pedagogía forma al hombre para capacitarse, algo así. Si en una sociedad el hombre está en crisis o tiene problemas, eso repercute en la economía. ¿Alguien más? Compañera, la de Chamba Roberto. ¿Sí? ¿Sí? Pues, sí, pues, como el equipo de estación, los días son diferentes lugares, diferentes ámbitos, diferentes posibilidades que la persona tiene para el cliente. Claro, es relacionado con la actividad económica, lo cual también, pues, ustedes ya lo van a ver, en el próximo semestre van a llevar una materia que se llama estadística, la cual nos va a ayudar para, pues, ahora sí que todos esos resultados cuantificables, este, nos va a ayudar a reflejarlo en tablas, claro, todo por método estadístico. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Bueno, yo les voy a exponer el propio tema importante aquí, es el concepto de educación. ¿Ustedes qué entienden por educación? ¿Ustedes qué entienden por educación? A ver, chica, ¿qué entienden por educación? O... O... Es un proceso de enseñanza por visaje, ¿no? En donde nos dan... lecciones o algo... Lo... lo... Gracias. 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 Bueno, para que la pedagogía funcione, también se apoya de varias cosas, como decía mi compañero, de la didáctica, es algo muy importante para crear una dinámica donde el alumno pueda aprender de forma adecuada. O sea, yo creo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando esta perspectiva. Antes la educación era así como de te sientas y aprendes y lo que yo te diga. Entonces, al incluir la didáctica, se vuelve la didáctica crítica, se vuelve más participativa y el alumno ya tiene como más autonomía y entonces se vuelve más, ¿cómo decirlo?, más fácil el aprendizaje. Y bueno, es lo que les comentaba, la pedagogía tiene que tener esta parte teórica, tenemos que tener sustentos donde nos podamos basar para poder sustentar nuestros argumentos y también lo práctico, salir a dar una clase, realmente a venderte de fondo a lo que pues estamos diciendo. La pedagogía identifica problemas y necesidades culturales, estudia la experiencia educativa y propone soluciones educativas, esto transforma realidad. ¿A qué creen que se refiere a eso? A ver, chicas que acaban de leer. Gracias. Si quieren emprender aquí nuevo, lo hacen con Andrea, ¿no es en una nueva forma de simbolizar? Y va a levantar. Sí. ¿Alguien más? Pues que cuando tú le tocas conocimiento a alguien, o sí, de transición de conocimiento, esa persona tiene otros medios, otra posibilidad para poder desempeñarse de forma diferente. O sea, por eso se refiere a transformar realidades. Si tú enseñas, si tú educas a alguien, esa persona va a pasar de la realidad en la que estaba a una diferente de conocimiento. Ajá, justo eso. Bueno, pues desde Transformar Realidades, porque básicamente es un enfoque que tenemos nosotros los pedagogos, al crear todos esos planes educativos, todos estos cambios que le hacemos para realmente ver una transformación, una nueva realidad, podríamos así decirlo, en términos generales. Muy bien chicos, pues vamos a hablar sobre los que dan los pedagógicos prioritarios. ¿A qué le suena esa palabra? ¿Qué dan los pedagógicos? ¿Alguien puede participar? A lo que se puede dedicar. A lo que se puede dedicar. A los pedagogos donde intervienen los pedagogos. Ajá, exactamente. ¿Qué se imaginan? ¿En dónde podemos intervenir con sus estudiantes de pedagogía en el futuro? Correcto. Nos agrada esta idea. ¿Qué vamos a trabajar? En recursos humanos, orientación, docencia y capacitación. Sí, un montón de cosas. Sí, la verdad es que también, ahorita no sé qué es lo que mencionó, que pensaba que solamente era docencia, ¿no? Ya. Sí, tú. Ajá, y todos tenemos ese principio, ¿no? Que solamente docencia es la mera. Pero no, en realidad, hay un montón de... ¿Por qué no tenemos a cambiar de... ¿Busca otra palabra? Sí, tenemos la organización y la administración. ¿Se puede decir qué es? Dice, se identifica como el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas adquiancen con eficiencia a metas seleccionadas. Es la ciencia social y técnica que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos. Creo que, pues, alguien que está en una dirección, administrando toda una escuela, pueden administrar un kinder sin quien. ¿Vale? Ya, siendo licenciados en pedagogía, tienen esa facilidad. ¿Sí? Hacemos la siguiente. Bueno, presentación de un plan de estudios, ¿no? Con pedagogos también pueden crear más adelante planes de estudios, talleres, un montón de cosas. Y esas cosas las pueden vender. Si son habilidosos, pues hasta un plan de estudios lo pueden vender, $18,000 pesos o $20,000 de pedido. Pero sí, eso lo van a vender. ¿Y las universidades públicas dónde pagan? Las privadas. Las privadas, ¿no? Exacto. Formación docente. ¿Alguna duda sobre la formación docente? Sí. O lo fácil. Y capacitación. La capacitación también tiene mucho auge en la pedagogía últimamente. Nos dice, se puede definir a la capacitación como un conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir las necesidades de la empresa y que se orientan hacia una ampliación de los conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados, la cual le permitirá desarrollar su actividad de manera eficiente. ¿Cómo creen que el pedagógrafo podría funcionar en esta rama? Yo, Miguel. Reventes, por favor. Sí. Pues, por tanto, más que nada los trabajadores, como propacitándolo en una forma más... Pues, más bien el pedagógrafo como a realizar bien las trabajadoras que ellos también van a hacer. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Como él dice, a veces como pedagogos tenemos que animar a los demás, ¿no? Tenemos que crear planes de estudios que animen a los demás, clases. Entonces, un pedagógrafo puede capacitar a los demás. ¿Para qué? Para que hagan su función en el trabajo, pues, de una manera satisfactoria, ¿no? Y no la hagan de mal la gana. Entonces, ese es otro campo que se está dando mucho audio. Y, bueno, sería todo, chavos. Bueno, en algunos otros campos serían diseño de sistemas de evaluación, educación abierta y a distancia, educación multicultural, pueden dar talleres, estar en un museo, diferentes cosas, ¿no? Y es que, perdón, bien lo dice el profesor Paco, ¿no? Que la pedagogía se lleva con todo. Entonces, no, nada más a la docencia, ¿no? Tenemos un montón de cosas. Gracias. 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 Gracias.